Daños en las calles de Jesús María. Vecinos de la calle Emiliano Zapata en la cabecera municipal de Jesús María se han quejado del deterioro que ha sufrido esta vía de comunicación que explican sólo tiene cuatro años de que fue pavimentada. Como se puede ver en las imágenes la loza de concreto presenta fracturas y vencimientos de sus lozas, lo que afirman los vecinos ha causado encharcamientos en la zona y caída de personas en bicicletas y golpes en las llantas y rines de los vehículos que circulan por la zona. No obstante la molestia de los vecinos ninguno afirma o tiene con precisión información si las condiciones de la calle ya han sido reportadas o no a la dirección de obras públicas del municipio.